Caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye, caramelo aquí Yo traigo unos caramelos, sabrosos pa' tu boquita Yo traigo unos caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tú los pruebas chiquita, te comes hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí, los caramelo, caramelo, caramelo aquí Caramelo aquí, los gustos para Colombia ¡Colombia! ¡Listo! ¡Tengo un refuerzo! ¡Un refuerzo chiquito! ¡Eh! ¡Colombia es chiquito! ¡Eh! ¡Colombia es chiquito! Escúchame. ¿Y estas cosas tan bonitas? Hermosa, mi cachorrita. ¿Y baila? Baila, baila. ¿Qué va a bailar, oye? A ver, vamos a ver. ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Qué lindo! Eso no es nada. Gracias. ¿Y lo pueden disfrutar en dónde? Eso no es nada, realmente. ¿Cómo que no? Mirá, ve. Yo a tampote ahí. ¡Ay, qué sé eso! Mirá, mirá. Por favor, Juan Carlos, por favor, apoyame con la música. Juan Carlos, dale, mirá. Ponle, ponle lo mismo. El concurso está arreglado. Eso. Esa, pita. Esa. ¡Ay! Dale, dale. Esa, papi. Dale. ¿Te acuerdas? Perdón. Discúlpame. Pero la otra perrita lo hizo mejor. ¡Oh, my God! Eso te quedó. Señores, hasta ahorita están 5 a 4, Colombia. Siguiente canción. Nota, nota. ¡Crisión! ¡Uy, uy, uy! Sí. Más grisión. No sé qué está pasando y todo está al revés. Tú ya no me besas del como ayer. Muy bien. No me besas del como ayer. 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 uno y uno y muy rápidos ok canciones con la palabra Perú chiquitito si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera vivir sería el Perú sería el Perú sería el Perú fabuloso Perú yo también me llamo Perú suficiente Perú de donde que yo soy peruano pecausa de donde que tú eres peruano pecausa siguiente canción peruano dice sobre mi pecho llevo tus colores y el que son mis amores contigo Perú suficiente Perú Perú punto para el circo de la charla canciones con la palabra Colombia 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 tierra querida hindo de fe y alegría cantemos cantemos todos hindo de paz de anonía vivemos siempre viviendo nuestra patria querida suena es una radio que es un canto de navidad perfecto Colombia 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 no 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 punto para Colombia no 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 sensaciones con la palabra mujer mujer si puedes tú con Dios hablar pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar que lindo perfidia mujer yo soy una mujer de carne y hueso suficiente mujer la mujer de mi vida la que quiero la que me entrega en cada beso su cuerpo su mente su alma y todo su ser suficiente mujer un hombre busca una mujer que sale desconocida que va y como loca por la vida mujer 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 divina como fascinas y me dominas señores canciones acaban uno a uno empatadísimos canciones que tengan cualquier color cualquier color azul pintado de azul ay 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 no 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 azul pintado de azul azul mi mundo su siguiente tengo la camisa negra porque me veo de la de lujo aunque con el alma una pena y es por culpa de tu cuerpo suficiente color al robo vivo este es mi amor al robo vivo mi corazón y no se calma esta suficiente color azul es que este amor es azul como el mar azul azul mi mirada no se volvió mi ilusión azul como una lágrima cuando el perdón tan puro y tan nació que tu corazón mi agüita amarilla y su alba agüita amarilla su piche perdón pero es punto para el circo de la cholla están empatados y aquí para el desempate ok canción que tenga algo clásico en los circos la palabra payaso payaso soy un triste payaso y el timbre está bien payaso hoy mi amigo el payaso está muy triste que se vive entre copas del hijo suficiente payaso disculpadá señor es que ese es el coro de esa canción punto para los chicos gracias canciones que tengan la palabra corazón corazón mi vida ven a bailar dame una oportunidad yo te quiero enamorar mi corazón 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 suficiente corazón pero tú pero tú que me has dado falsas promesas de amor pero tú que me has dado golpes en el corazón fuerte corazón mala mujer no tiene 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 corazón suficiente matala matala gracias corazón porque tengo el corazón En carne vivo Un ratito, un ratito Si así tiene el corazón, ¿cómo tendrá el resto? ¡Ah, corazón! Tonto corazón Ya no me hables Una historia de amor Mira corazón Que cuando sufro Lloro yo ¡Suficiente corazón! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y sentirlo Quisiera tener dos corazones Uno huevo pa' huevo Y otro malo pa' malo Para entregarme Corazón Juan Carlos, Jorge Pardo Corazón de melón Corazón enamorado ¡Escente corazón! Hagamos lo que diga Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Debería que me desespera ¡Perfecto corazón! Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón ¡Corazón! Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarme Y vamos a entregarlo sin medirar La grisas de ti no Lo malo quedó atrás Medirá ¡Escente corazón! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pagar la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¡Corazón! El corazón triste es mío, 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 mío No le digas a nadie Lo mucho que te quiero ¡Escente corazón! Corazón, corazón Una sola canción hará la diferencia Y será la mejor coreografía Pero antes cada uno de mis invitados se llevan a regalo los lentes AXS Perú. AXS Perú dedicado a la distribución y comercialización de productos ópticos a nivel nacional. Ofrecemos monturas, gafas de sol y lentes. Ubícanos en el cercado de Lima, Quirón Cusco, número 696, número 681. Teléfonos 426-26006. Señores, lentes AXS Perú, teléfono 426-2606. Empezamos, coreografía. Un momentico, un momentico, le queremos dar las gracias a Lomas, la mejor ropa deportiva. Mi amiga Cristina Colán, lo tiene bonito, le hizo la ropa para Colombian Circus. Y nosotros también queremos agradecer a Papas Grill, Cholita. ¡Qué rico! Ok, señores, empezamos la definición. Recuerden que el circo de Tucho de la Chabuca ya está en temporada. Mañana, tres grandes funciones, 3, 6 y 8 y 30. El circo de Tucho de la Chabuca está en Plaza Norte. Canción, coreografía, música, maestro. Dice así, Onda, Otes. Onda, Otes. Onda, Otes. Onda, Otes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale aplauso para el Colón! ¡Cristiancito! ¡Qué bien lo has hecho, papito! ¡Señores! ¡Es el momento! ¡Por favor, si me empujo un poquito! ¡Señores! ¡Es el momento del Colombian Circus! ¡Que está ubicando, por favor! ¡Si me puedes ayudar, Chirirún! ¿Dónde está ubicado tu cirquito? ¡Avenida Carlos! ¡No, Circote! ¡Circote! ¡Es un circo saboroso! ¡Avenida Carlos Isallure! ¡Con Panamericana! ¡Colombian Circus! ¡Señores! ¡Es el momento del desafío final! ¡Recordando que el ganador podrá disfrutar en familia este delicioso buffet a cargo de mi amiga Lidia Cortés que está en la Feria de la Peruanidad ubicada en... En la Victoria, en Plaza Manco Capac al frente de la Municipalidad de Victoria hasta este 14 de agosto ¡Qué lindo! ¡Te quiero mucho, mi amor! ¡Señores! ¡Póngale la canción de ¡Colombian Circus! 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 ¡Ydest法! ¡Blan Chometos! Tenis Tellas ¿Rante menos. Mocado Tela ¡Carrogς menos. No me voy a m tenía ahí ¡Vanable muy, muy, bien rubado! ¡Blan Chometos! Tenis Tellas ¡Blan Chometos! ¡Zant ¡Ay, qué nervios! ¡Sumiciencia! Señores, tengo que decir la verdad. Esta es una empoda de talento. Pero como quienes quieren disfrutar este estupendo premio, van a ser los circos de Colombian Circus. Somos encargados de disfrutar el premio. Y nosotros agradecemos a cada uno de los chicos de Gran Orquesta. Muchas gracias, chicos. Y nos vamos, por favor, Carolina. Estoy de regreso con Clásicos que enamoran. Yo sé que estuve en Perú iniciando mi carrera con los Clásicos de la Sonora Matancera. Esta es mi séptima producción musical. Se llama Clásicos que enamoran. Y son todos los éxitos de la década de los 90. Yo quiero decir... Selena, Natucha, los menores. O Chica del Can, todas, todas las personas. ¿Cuál tiene de la Chica del Can? Me levanto de la cama tarde.